Fíjese que los salvadoreños de aquí y los que viven allá sienten que están más cerca de Dios desde que se anunció la canonización del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. Los salvadoreños aún siguen clamando justicia por el asesinato a tiros de Monseñor Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la misa en una capilla de un hospital en San Salvador. Que haya justicia, así como hay justicia para el pequeño, así como hay justicia para el que se robó la gallina, así que haya justicia para estos ladrones. Y es que el religioso sabía que iba a ser ejecutado, así lo anunció en una de sus misas. Y hablo en primera persona porque esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana. El asesinato de Romero fue uno de los más impactantes del largo conflicto armado en El Salvador. Fue beatificado o declarado bendito de la iglesia en 2015, luego de que se dictaminó que era un mártir de fe. Ahora será un santo. Significa el iniciar un proceso con una víctima que es emblemática, con una persona que fue ajusticiada por decir la verdad, lo que ocurrió en ese momento. El Papa Francisco dictaminó que Romero será declarado santo el próximo 14 de octubre. Estoy feliz por la canonización de Monseñor Romero. Un saludo grande y mi bendición. La canonización del sacerdote ocurrirá después de que una comisión teológica y médica del Vaticano aprobara un milagro que se le atribuye. Hoy Monseñor Romero no solamente es para El Salvador, es para el mundo entero. Tenemos a alguien más que interceda ante Dios por nosotros. Cecilia Maribel es una salvadoreña que se recuperó de manera inesperada de una condición potencialmente mortal después que su esposo oró al arzobispo y pidió un milagro que le fue concedido. Y aunque nunca se procesó a nadie por el asesinato de Romero, el año pasado un juez salvadoreño reabrió el caso. El principal sospechoso es un ex soldado, pero aún no hay acción legal y continúa la impunidad.